La vicepresidenta Francia Márquez informó que por la guerra en Israel, Harvard le aplazó un homenaje. A través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria expresó que estaba de acuerdo con la postergación de la entrega de la medalla WEB Du Bois por la crisis humanitaria en Oriente Proxim. Otro de los eventos en el que tenía programado participar la vicepresidenta de la república Francia Elena Márquez en su viaje a Estados Unidos era el del homenaje que le iban a rendir en la prestigiosa Universidad de Harvard con la entrega de la medalla WEB Du Bois. Sin embargo, a través de su cuenta oficial en la red social X, anunció el miércoles 18 de octubre que este evento fue aplazado por la guerra en Israel. Acompañó la decisión de la Universidad de Harvard de postergar la ceremonia de entrega de la medalla WEB Du Bois otorgada por el Fortune Center por la situación de luto que estamos viviendo a consecuencia del genocidio a la población civil generado por el conflicto entre Palestina e Israel. Trinó junto con el comunicado oficial de la mencionada institución de educación superior. Agregó que comprendía esta situación ya que ella misma ha padecido las consecuencias de una situación de conflicto armado. Como madre y como hija de la diáspora que ha vivido el impacto de la violencia y del conflicto armado, sé del dolor de las madres que están perdiendo a sus hijos en esta horrible guerra. No es justo que tantas personas inocentes mueran. Nuestros esfuerzos siempre deben ir encaminados a impulsar la paz, afirmó. En su publicación hizo además un llamado para que desde las voces femeninas se insten para que frene el conflicto en esa conflictiva región del mundo. Llamo a las mujeres del mundo a que levantemos nuestra voz para que se pare esta guerra absurda, porque después de cada guerra somos las mujeres las que recogemos los escombros que quedan. Agregó. Y finalmente aseguró que seguiría en contacto con la universidad estadounidense para continuar el trabajo para superar la discriminación. Seguiremos adelantando una agenda de trabajo conjunto con la universidad de Harvard ratificando nuestro compromiso por la justicia racial y la reparación histórica de los pueblos afrodescendientes y colonizados en el mundo. Hoy el cuidado de todas las vidas nos llama, concluyó. Medalla W. E.B. Du Bois. La medalla W. E.B. Du Bois es el más alto honor que otorga la universidad de Harvard en el campo de estudios africanos y afroamericanos. El anuncio hecho por el Centro de Investigación Africana y Afroamericana define a Márquez Mina como vicepresidenta de Colombia, activista y abogada de derechos humanos y el medio ambiente, dice en un comunicado difundido por la misma vicepresidenta. Dicha entidad se dedica a apoyar la investigación sobre la historia de la cultura de los afrodescendientes en todo el mundo y lidera un foro para la colaboración y el intercambio continuo de ideas. Esta distinción fue otorgada por primera vez en el año 2000 a ganar personalidades como la presentadora Oprah Winfrey y el activista y boxeador Mohammed Ali y el cineasta Steve McQueen, entre otros.